Se está aliando con Bitcoin en estos momentos rompiendo zonas de peligro. Ahora mismo Bitcoin está en tierra de nadie, como se diría. Pero en tierra de nadie bajista, porque el cartel que habríamos puesto que nos indicaba en el momento en el que Bitcoin podía llegar a tener retrocesos más profundos acaba de ser roto y no solamente eso, sino que no tendría ni siquiera intención de pegar un papa hacia arriba, sino buscar niveles aún más bajos de los que nos estamos encontrando ahora mismo. El día de hoy toca ver qué es lo que está pasando, porque hay diferentes razones por las que tenemos al precio de Bitcoin bajando. Pero hay una que haría justo lo contrario, no debería de haber habido movimiento el día de hoy. Señores, el día de hoy, podemos verlo por pantalla, es el día de la independencia en Estados Unidos y el mercado está cerrado. No van a generarse gaps porque los futuros sí están abiertos, pero podemos irnos al SP500 o al Nasdaq en un gráfico diario y ver cómo durante todo el día el mercado ya debería de haber estado abierto. Miradlo aquí, si es que tenemos una vela que prácticamente no se habría movido absolutamente nada. En cambio, en la misma temporalidad, hablando de un gráfico diario, Bitcoin se estaría desplomando por tercer día consecutivo, teniendo ya unas caídas importantes, precipitándonos por debajo de los 60.000 dólares. Y ahora toca ver qué es lo que está pasando. Os voy a decir una cosa que no ha pasado. No ha habido liquidaciones. Y diréis, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede estar ahora mismo pasando esto en el gráfico de Bitcoin? Yo lo he visto, me he levantado esta mañana y he pensado lo mismo. Hemos tenido una caída importante desde los 64.000 prácticamente hasta en estos momentos la zona de los 56.000, 8.000 dólares de caídas. Y vemos como desde el momento en el que, bueno, está esta zona marcada hasta donde nos encontramos ahora, prácticamente estamos, bueno, sin movimiento. Incluso habríamos tenido creación de Open Interest. Y personalmente, esto a mí me está llamando mucho la atención, porque quiere decir una de las dos cosas que os voy a comentar ahora mismo. Señores, la gente está posicionada en largo, pero está posicionada en largo mucho más abajo. Entonces tenemos que bajar a liquidarlos. O número dos, la gente está posicionada en corto. ¿Vale? Todo este Open Interest que estamos viendo que no se ha liquidado está posicionado en corto para que baje. ¿Qué significa? Que habrá que meter un mechazo al alza gigantesco para liquidarlos. Son dos, obviamente, tesituras totalmente opuestas. Pero ahora en estos momentos, si nos vamos nosotros en un gráfico diario, vemos algo bastante interesante. Hablando en estos momentos de análisis única y exclusivamente técnico, hablando de Wyckoff, había una cosa importante que él siempre nombraba cuando nos basábamos en una lateralización. Recordar que aunque hayamos perdido la zona de 60.000 dólares, seguimos lateralizando. Seguimos dentro de esta área en la que nos estamos encontrando. Obviamente ya no dentro del área de valor, como hemos comentado, ya no por encima de esa línea blanca, ya hemos pasado por debajo de la zona de peligro. Pero hay algo muy importante. Cuando nosotros estamos en una lateralización, señores, a la hora de romper esa lateralización, quiere decir, vamos a salir fuera de la lateralización, puede ser, nos vamos para arriba y nos vamos to the moon, o nos vamos para abajo. Da igual. Lo que nos interesa ahora es el concepto de ya la lateralización va a dejar de estar. Ya no se va a usar. Nos vamos a ir y hemos roto este movimiento y nos toca ahora un movimiento tendencial. Estar y encontrarnos en una tendencia. ¿Y sabéis cuál es una característica importantísima cuando eso se da? Pues que tengamos un pico de volumen, que nos indique que esta área de valor ya no vale y que hay demanda para intentar romperla. ¿Sabéis qué es lo que está ocurriendo? Que desde que iniciamos el área, que de normal se inicia el parón del movimiento, paramos en seco, porque hay una cantidad de volumen muy alta y lo vemos un pico muy importante, lo normal es que durante una lateralización el volumen vaya descendiendo hasta que lo rompemos. Hasta que en algún momento, pum, nos vamos para abajo y entonces tenemos unos picos de volumen. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Yo creo que, bueno, lo veis por pantalla. No tenemos que ser aquí los más listos de casa. Tenemos el parón, porque hay mucho volumen y nos quedamos lateralizando. Ahora mismo estamos muy cerca de romper la zona de mínimos, pero si os dais cuenta, la tendencia del volumen seguiría siendo a la baja. No habría habido una ruptura clara. No hay un interés especial en esta ruptura. También, y dejarme aclararlo, a lo mejor se debería a que en estos momentos aún no se han roto los mínimos. Vemos esta línea moteada que estamos teniendo por pantalla, señores. Se encontraría los 56.500 dólares. Se ha quedado a prácticamente unos dólares de haberla roto. Es necesario, o es lo normal, el escenario más probable que bajemos hasta romper esta zona de mínimos. Puede ser para volver a subir o para quedarnos justo por debajo, pero un movimiento que al menos nos acerque a la zona de los 55.000, 54.000 dólares para marcar la diferencia. Es decir, aquí hemos roto esta lateralización. Hemos roto por la parte de abajo. Luego nos tocará ver, que ya se verá en un futuro, si es para hacer un movimiento en V y nos vamos tú de mundo, o por el contrario, simplemente para estar cada vez con una tendencia más y más y más bajista. Lo que me extraña ahora mismo, y como he comentado hace un segundo, señores, es que estamos teniendo una ruptura. Hemos salido por la parte baja. Hemos atravesado la zona de peligro. Deberíamos de estar en un momento crítico y mirar cómo la tendencia del volumen en todo momento ha sido a la baja. En el día de hoy, que es un día muy marcado, sería una vela por encima de lo normal, por encima del promedio. Se nos estaría quedando con esas amarillento, pero no es nada alarmante como para esta bola de volumen que hemos tenido en otras ocasiones que nos indica que estamos parando el precio. Yo, sinceramente, una opinión ya personal mía, vamos a esperar a mañana a ver qué demonios pasa. Porque mañana tenemos el reporte financiero de la FED. Va a haber movimiento a nivel macroeconómico. Y es que estamos teniendo una caída, en estos momentos, señores, de un 5% en un solo día cuando el mercado americano está cerrado. Al estar cerrado, no hay volumen. Al estar cerrado, la gente que opera los ETFs de Bitcoin no están podiendo operar los ETFs de Bitcoin. ¿Quién te dice a ti que mañana cuando nos levantemos, la gente que está en los ETFs entra en pánico con las bajadas que está viendo y deciden que lo que quieren hacer es vender? Porque recordar que los ETFs, señores, no han podido acceder al mercado desde ayer a mediodía. El mercado cerraba pronto. Ellos, cuando su última compra, que habrían visto, se encontraría en la zona de los 60-61.000 dólares, en un gráfico agrario por una zona media de toda esta caída. Para que nos hagamos una idea, el mercado cerraba en esta vela que estáis viendo por aquí, señores. Cerraba exactamente los 60.500. El día de ayer. Porque era un día especial, porque eran días de festivo por el día de Estados Unidos. Ahora, toda la gente que ha comprado ETFs, que como ya sabéis hay mucho volumen, sus compras, su precio de Bitcoin, se lo encuentran en 60.500. Mañana, cuando vuelvan a abrir el mercado, de repente se van a encontrar que el precio se ha desplomado más de un 5%. Y no solo eso, que se va a quedar un gap bastante importante, sobre todo en el apartado de los ETFs, sino que no han podido tomar decisiones al respecto. Yo no me fiaría mucho de un movimiento que está pasando con todo el mercado cerrado, es lo único que os quiero comentar, pero mañana podríamos extender ese pánico porque hace cascada. De repente la gente se encuentra con que el precio ha bajado y quieren vender. Podemos encontrarnos en esa situación. Desde luego, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Y hay una cosa muy importante. Tenemos que romper la zona de mínimos, tanto para ser alcistas como para ser bajistas. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora mismo, imaginaros, os pongo el ejemplo de que el precio de Bitcoin se va para arriba, estamos poniendo un hipotético ejemplo, lo que está ocurriendo es que se nos queda liquidez por la parte baja. Aquí tenemos liquidez en la zona de los mínimos. Si no rompemos los mínimos, se nos acumula más liquidez. Y lo que estamos teniendo es una acumulación constante de liquidez que en algún momento el precio va a ir a tomar. Ese mismo ejemplo es el que pasa si nos vamos a las liquidaciones de Bitcoin y vemos la parte de arriba. Señores, las zonas de máximos no se han roto en ningún momento. Y lo que está pasando es que poco a poco, poco a poco, han ido acumulando y acumulando y acumulando liquidez. En estos momentos vemos como la única área de liquidez que nos queda en el precio de Bitcoin se encuentra en los 72.000 dólares. Porque en ningún momento ha sido roto. Entonces, ahora mismo lo que necesitamos es que rompa los mínimos Bitcoin. Y luego ya pensamos en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo mismo que os he comentado ahora mismo está pasando por arriba. Aquí tenemos liquidez. Aquí, señores, no rompe otra de los mínimos. Tenemos otra de liquidez. Esta zona de aquí, volvemos a las mismas. No rompió y tenemos liquidez. Y en el otro se quedó exactamente en el mismo precio. También sin romper. Lo único que estamos viendo es acumulaciones constantes de liquidez en el que el precio no ha roto absolutamente ningún nivel importante. Y lo que no queremos es que, si alguien piensa a nivel alcista, nos pase eso también por la parte baja. Vayamos ahora mismo con los datos, con lo que está ocurriendo de verdad, quién está vendiendo, qué es lo que está pasando a nivel de sentimiento. Recordad que, si os está gustando el vídeo, por favor, me dejéis un like, suscribiros y vamos a hacer una pequeña conclusión con el gráfico de Bitcoin en un gráfico diario. En estos momentos estamos en caída libre, señores, y necesitaríamos, sí o sí, para que no se nos acumule liquidez, una ruptura de mínimos. Lo que habrá que ver es que si cuando tenemos esa ruptura de mínimos liquidan o no liquidan largo. Entender ahora mismo, si alguien tiene el stop loss puesto, de que la zona de mínimos va a ser rota o al menos es lo que interesaría para el precio a futuro. Con esto ya sabido, vamos a esperar a mañana, a ver qué ocurre. Porque todo este movimiento tan extraño, recordad, el mercado cerró en los 60.500 aquí, todo este movimiento tan bajista que estamos viviendo, está ocurriendo con el mercado de Estados Unidos cerrado. Y como sabéis, os guste o no os guste Estados Unidos, importa mucho a nivel de volumen en el precio. Importa mucho a nivel de todas las personas en Estados Unidos que están comprando Bitcoin y el resto de criptomonedas. ¿Cuáles son las novedades que tenemos en estos momentos? Alemania sigue vendiendo. En estos momentos tendríamos otra venta de 175 millones de bitcoins que se habrían visto en las últimas dos horas. Por ahí tenemos un poquito de los registros porque no solamente lo están vendiendo en un exchange sino que lo dividen entre diferentes exchanges. En este caso, Coinbase, Kraken y Bitstamp. Para que nos hagamos una idea, señores, en estos momentos ya Alemania habría vendido cerca de mil millones. Solamente le quedarían 2.300 millones de dólares a la cartera y habrían empezado con unos 3.200. Un aproximado de unos 900 millones en ventas. Parecería que todas estas ventas aún no se han acabado y es que en estos momentos tenemos a nuestro bueno, amigo de cripto de este ecosistema aunque le ha liado más que otras cosas Justin Sun, vamos a poner solamente JS, que se habría ofrecido a comprar todos los bitcoins que le quedan a Alemania OTC para que no afecte al mercado. Según él, estaría dispuesto a comprar todos estos bitcoins dando obviamente las stablecoins correspondientes a cambio de que no afecte al mercado, de que no se pongan a vender a mercado porque lo que están haciendo como estamos viendo son caídas todo el rato constantes con un flujo de ventas que está afectando al mercado. Todavía eso no se puede saber si va a ser así, si al final van a aceptar ese trato de Justin Sun. Por ahora les quedan 2.000 millones por vender y el precio de bitcoin habría caído pero tampoco una locura. Un 15% por unos 1.000 millones que habrían vendido. Ahora, en estos momentos estamos viendo por pantalla un poco cómo se está encontrando el sentimiento después de todas estas noticias negativas. Recordar que ya llevamos más de una, dos y tres semanas en el que bitcoin lo único que nos muestra es debilidad y a la gente le da miedo. En estos momentos para que nos hagamos una idea tenemos un gráfico el cual nos muestra el sentimiento en Twitter y en las noticias. Dependiendo si lo que se habla en Twitter es bajista o alcista o en las noticias si es bajista o alcista. Y lo que vemos es que en estos momentos señores lo podemos ver por pantalla el sentimiento ya habría tenido sus primeros spikes de miedo y no solamente eso sino que se estaría comparando a cuando nos encontrábamos en la misma zona de precios al principio de toda esta caída. Ahora otra vez nos encontramos en esta zona roja. El sentimiento que nos estamos encontrando para que lo pongamos en situación imaginar lo que estamos teniendo estaría prácticamente igualado a cuando nos encontrábamos con el colapso de luna o con el colapso de FTX lo cual me sorprende bastante que la gente en las noticias en Twitter haya llegado a este nivel de sentimiento bajista. Por el otro lado tenemos que ver la segunda guerra que se estaría librando a nivel de Bitcoin porque hay una cosa que se hablaba cuando teníamos el halving que a muchas personas y sobre todo a las nuevas se le habrá olvidado. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el halving? Señores pues que las recompensas pasan a ser la mitad recibirían exactamente la mitad y que es lo que ocurre que si el precio de Bitcoin cuando tenemos el halving no sube que es justo lo que estaría pasando ahora no ha subido después del halving la gente las mineras se encuentran con que no están recibiendo tantas ganancias como gustaría empezaría la minería de Bitcoin a no ser tan rentable y ahí empieza una guerra que se ha visto en cada halving que tenemos y es que cuando tenemos el halving nos quedamos lateralizando durante un tiempo porque lo que intentan es que los mineros más grandes holdear el precio en esta zona para hacer que los holders más pequeños que no pueden aguantar las pérdidas capitulen porque recordar una cosa si el precio de Bitcoin no sube hacer minería de Bitcoin no es rentable cuanto más tiempo se quede parado las mineras que tienen mucho capital e inversores pueden mantenerse a pérdidas unos cuantos meses mientras que por el otro lado las mineras minoristas no podrían llegar a hacer esto que es lo que acaba pasando señores y como estamos viendo en estos momentos señores el hash rate de Bitcoin habría bajado un 8% en lo que vamos en estos últimos días porque empiezan a estar ya capitulando las mineras más pequeñas todo esto también es otra guerra otra estratagema que estamos viendo por el otro lado de los mineros más grandes intentando así hacer que la dificultad de Bitcoin sea bastante más baja para que así ellos les cueste bastante menos ganar dinero y que en el próximo bullrun que tengamos ellos sean los mejores beneficiados para que nos hagamos una idea está siendo tan poco rentable en estos momentos que habrían capitulado a niveles que no se veían desde FTX con caídas en el hash rate de 7,6% en estos momentos el plan que estarían teniendo las mineras más grandes está funcionando a la perfección y la pregunta es señores y aquí es todo lo importante hasta cuándo va a durar esto porque recordad una cosa ellos operan a pérdidas a cambio de que los mineros más pequeñitos que no tienen financiación vendan y no quieran saber nada el problema es que los mineros grandes en estas zonas que estamos viendo por la parte alta están perdiendo dinero ellos pueden perder dinero un tiempo uno dos tres cuatro cinco meses pero no pueden estar perdiendo dinero toda la vida entonces no sería rentable en breves todo este en breves todo esto que estamos viendo debería de empezar a cambiar porque mantener estos hash rates bajando tan tan bajos a ellos les va a venir bien pero en algún momento se van a quedar sin mayor inversión para poder sustanciar sus ganancias ahora mismo solamente nos queda ver dos cosas por parte de Bitcoin espero que en el vídeo de hoy se haya visto la conclusión de todas estas número uno que toda la gente que quiera vender las instituciones que quieran vender terminen de vender Alemania Estados Unidos MTGOX que todas estarían bueno cerca de esas ventas y número dos necesitamos que la guerra de las grandes mineras contra las pequeñas mineras en el momento que las instituciones países que no les importan el precio de Bitcoin terminen de vender y las mineras tan grandes cojan y digan ahora quiero conseguir beneficios todo va a ser bastante más bonito para Bitcoin porque recordamos que en estos momentos señores nos estamos encontrando al inicio de un halving y el precio de Bitcoin tiene que aumentar para que a todos les sea rentable este mercado espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos Gracias.